Ahí baja, y es Denise Rosenthal, la primera persona que dice Yo me bajo, no voy a ir Dice, nunca he estado de acuerdo con esa instancia, con la gala Pero a mí de inmediato y a muchas personas que empezaban a comentar en las redes sociales Se le viene a la mente otra gala, el Festival de Viña del Mar Donde Denise sí desfiló con un vestido verde Que en ese momento se hablaba mucho y que no la acomodaba Que parece que había dejado ver más de lo que ella deseaba justamente O sea, sí ha participado de la gala Yo estuve ese año en esa gala y la vi ahí en vivo con el vestido verde Si no me equivoco, tiene que haber sido el 2014 Y claro, no entiendo si nunca estuve de acuerdo por qué fue Quizá había algún compromiso comercial o algo que fuera como un motivo de fuerza mayor Pero la verdad lo dudo mucho Entiendo que con el tiempo uno pueda cambiar de opinión Estas cosas que, bueno, el pensamiento va cambiando Las sensaciones, las experiencias Y de pronto hoy por hoy es que cabe el cajón, digamos, de que no quiere participar en esta gala Pero también es muy anticipado decir eso, muchachos Yo insisto, yo no estoy de acuerdo con que se realice este programa de televisión Porque la gala es un programa de televisión No va a ser ostentoso, es lo que yo sé No va a ser ostentoso, no va a ser nada parecido a lo que hemos visto en todas las transmisiones de la gala Por lo tanto ya no va a ser una gala De partida tengo la información de que no va a ser una gala Y que va a ir mucho más por el lado de artistas emergentes Entonces creo que ya es lo único que sé de base De ahí en adelante, la pauta, el contenido en sí, en bruto Como lo vayan a ejecutar, es lo que desconozco Y yo no sé si hacen esa cierta Ellos mismos sabrán 100% que es lo que van a hacer Pero sintiendo que es un espacio que se va a realizar Ese es el vestido donde lamentablemente a ella se le ve un poco Más bien en la parte de abajo Se deja ver, no sé, está como con un calzoncito Se le vio de todo el lado, del costado de la persona O un parche, claro El viento hacía No le acomodaba mucho el vestido Exactamente, entonces, bueno Fue un costo, digamos, de exposición Y ahí se le sale Mucha gente salió a hablar Entonces eso es lo que pasa con la gala también Que es como el post-gala Que son todos los comentaristas La gente especialista en moda Gente, panelistas que van ahí a comentar Y entiendo que también hubo comentarios bien desafortunados De parte de algunas personas Con respecto al look que ella tuvo para la gala Y sobre todo con este impas que tuvo en la forma roja La gala tiene que cambiar Tiene que reinventarse Porque además han llamado a muchas personas Y han dicho, sabéis, que no Este 2020 yo prefiero pasar No participar de ese evento Denise Rosenthal es la primera Que siendo parte de los artistas Dice que no Y este es el informe Denise Rosenthal ya se prepara Para lo que será su debut como solista Arriba del escenario de la Quinta Vergara Y es que la cantante nacional Tendrá el honor de estar en la última noche De la edición 2019 Del certamen Viñamarino Una versión que hasta ahora está marcada Por el estallido social que vive el país Algo de lo que se hace cargo de Denise Y es que en conversación con Radio ADN De cambio de piel Se hizo cargo de quienes la critican Por el dinero que recibirá Leía también algunos comentarios como Los millones y no sé qué Yo personalmente no me hago millonaria Yendo al Festival de Niña Tengo un equipo atrás de 25 personas Que vive de esto Y que también ha sido afectada Por la crisis Al igual que todos y al igual que todas Si bien estará realizando su show En el escenario más importante del país Denise tomó una decisión Que quizás repercute En el resto de los artistas del festival Y es que ya decidió Que no será partícipe de la gala Y creo que Bueno, a la gala yo no voy Y tampoco he ido De un tiempo a la fecha Me parece que es un espacio Que no me representa Creo que a lo largo de mi carrera He intentado participar O asociarme a espacios Que de alguna u otra manera Me den a mí la posibilidad De mostrar mi trabajo Y de hacer mi trabajo propiamente tal Y en la gala No siento que sea un espacio En donde me pueda desenvolver Como profesionalmente Una decisión respetable Y que muchos comparten Por todo lo que significa La gala del festival Si ella lo siente así Yo creo que la gala es un desacierto En estos tiempos un desacierto Todo el tiempo Pese a que genera buenos recursos Pese a que la gente por morbo Por algún tema lo ve Si, cada uno Yo creo que está a la libertad Y esto nos ha enseñado Que la verdad es buena Hay que hacer lo que nace del corazón Y si alguien no se siente como Obviamente que no vaya Y me parece muy bien Muy respetable Mire, sinceramente creo que El festival debería de hacerse Pero la gala Como que perdió un poco de sentido Yo encuentro muy legítimo A la gente que quiera marginarse Porque es un evento Que tiene características Que hoy No representan los valores Que el Chile Que se está creando Quiere representar Aunque si lo pensamos bien Hace rato que la gala del festival Carece de lo más importante Los artistas Que son parte del certamen en sí Y es que en los últimos años Solo honrosas excepciones Han desfilado Por la alfombra roja Pero, ¿quiénes participarían De una eventual gala de viña Tomando en cuenta La actual situación del país? Bueno, yo entiendo que la gala de viña Quieren hacerlo Básicamente porque representa Un porcentaje altísimo De la inversión publicitaria O sea No es un programa Que es llegar y sacar Sí, porque si tú participas En un festival Tan importante que es internacional Que es el festival de viña Más allá que Obviamente la de nieve Yo la encuentro seca Me encanta La adoro, la amo Pero no las entiendo mucho Estas artistas media Como que Estoy pero no estoy Pero bueno Se respeta Sí, efectivamente Es un tema ostentoso De lujo De banalidad Pero yo creo que la vida También tiene que incorporar Esos espacios El mundo no es solamente El análisis de sudo Que estamos teniendo En estos días Que me parece muy bien Que se haga Que durante mucho tiempo Estuvo relegado Yo creo que habrá que ver Cómo se van moviendo Las mareas Para aquel entonces ¿Y ustedes? ¿Creen que la gala Del festival Debería desaparecer Al menos por este año? Intrusos Desapausan ese informe Que tenía que ver Con la gala Del festival O sacan a este caballero Que está gritando ahí ¿Por qué se quede? ¿Por qué se quede? Oye, con este informe De la gala Del festival De niña del mar Chiquillos Que Denise Rosenthal Se baja Ya lo decía Camila Tienen que bajar Absolutamente Toda la estructura Cambiarla Se habla de otros lugares ¿Qué pasa Nati? Si por ejemplo Hacen Para dejar el lujo de lado Solo vestirse Con pymes Con pymes por ejemplo Bueno La gala chilena Que sea como El dress code De la noche Lo hablamos acá En un momento Cuando recién estaba En discusión El tema de festival Y de la gala Y creo que varios De los puntos Que expusimos nosotros Fue eso Que fuera Una gala Mucho más aterrizada Que lo que tú dices De vestirse a lo mejor Con emprendedores chilenos También está bueno Promocionar Lo que nosotros También tenemos Y que no sea tan lujoso Sino que Se vaya en el fondo Como adecuando A lo que también Está pasando En nuestro país En algún minuto Hablábamos De las lucas Que se recaudan Dentro de esta gala Y que a lo mejor Un porcentaje Fuera para No sé Para los mismos incendios Que hubo hace poco Para reconstruir Ciertas partes Que en el fondo También han sido protagonistas De este estallido social De las manifestaciones Yo creo que sería bueno En el fondo Tener una gala Mucho más consciente A la que hemos tenido Otro año Yo creo que si eso es así Se podría realizar Sin ningún problema En la gala Y sería una forma De ayudar también A la pequeña y mediana empresa Que se active Además que se dan Muchos trabajos Con este término Michael En esta época del festival Creo que eran más de 2.500 empleos Los que se abren Entonces también Es importante No perder eso Principalmente de pymes Para el festival Y la gala Ustedes saben Que yo en un tiempo Trabajé mucho En escenografías ¿De verdad? Sí Y entonces yo ahora Estaba pensando Que yo podría colaborar Con ellos Para armar Escenógrafas Sí, es obvio Porque yo estaba pensando Y imaginando En escenografía de Martes 13 No, esa no la hice No, esa no la hice ¿De Martes 13? No No, pues estelar No, pues estelar Noche de Ronda Noche de Almorzando en el 13 Tú compraste esa mesa ¿Viva el lunes? No, estoy promocionando mi vida Sobre las tinieblas La noche de Ronda Raúl Alcaí ¿No se acuerda De noche de Ronda? Noche de Ronda Clásico No nacíamos ¿Podríamos revivir Noche de Ronda? No me equivoco Yo fui a ese programa ¿Anoche de Ronda? ¿De verdad? Sí ¿Qué pasaste? Sí, con Raúl Alcaí ¿Hiciste la de Motina Bordo? Era como un buque ¿Se acuerdan de Motina Bordo? No, esperen Y él Siempre cuando terminaba El programa Si mal no recuerdo Nos sacaban una fotografía Sí Con Polar oye Y esa noche Habíamos Obviamente De Ah Diría como si uno Bueno, pero no quiero hablar De esos temas Por favor ¿Qué atrojó? Quiero asesorar Porque en verdad O sea Estaba pensando Y me parece maravilloso Que si se hace esta gala En el fondo Pudiéramos armar Le voy a dar una idea No más, eh Ya Una pura idea Imagínense lo que es Esa noche maravillosa En la quinta Divino así En el sector de De Viña Ciudad Bella Y ponemos esta alfombra Que la haría negra O sea Lo siento Pero pondría la alfombra negra Y a los costados Yo Pondría así como Barricadas Fuego Barricadas Sí ¿Por qué? ¿Como para que vayan saltando La barricada? Hay un nuevo Todo el resto Lo que acabas de decir Menguarela No Menguarela Ya Pero Perdónenme Pero imagínense así como Con los neumáticos Y la cosa que se El fuego Con neumáticos Con neumáticos Con todo Señora no di idea Que después En Vallgar Iba a hacer una barricada En mitad de la alfombra Oye César Encuentro que es topísimo No O sea Reflejamos perfectamente Como está el país No necesitamos estar gastando Electricidad Ni nada O sea Porque en el fondo Todo eso Y la gente camina Y la gente camina por ahí Vestida con las pymes No Ustedes se ríen de mí Pero yo lo encuentro De vacío Pulísimo O sea Pulísimo Y yo estaría en primera fila ahí Haciendo el soporte Para la gente Así como Eso no porque puede ser peligroso Yo lo que podría hacer Una iniciativa Que se ha tomado Otros años No sé El año pasado Era de ir con la rosa blanca Por ejemplo Este año Se podría ir Camila Con un parche en el ojo Por ejemplo Yo fui con la rosa blanca A dar una señal Justo cuando fue el tema La rosa blanca También la llevé El antepasado Sí No fue No sé Prefiero el parche en el ojo Que la barrica Pero si son Es fuego Es simbólico Tú no tienes La conciencia No entiendes Mi mensaje Es super power Lo que pasa Que tú no estás conectado Con lo que yo estoy diciendo El parche en el ojo Lo encuentro atroz No, de hecho Michael O sea, de verdad Yo como símbolo Lo encuentro más sano Sí, este fin de semana De hecho Hubo una tremenda funa Contra una marca de retail Por subir contenido de Navidad Con niños Con unos niños Que salían con los ojos tapados Esta tienda de retail Se defiende A través de sus redes sociales Mostrando un comunicado Diciendo que esta fotografía Era de la campaña Del día del niño Y era una continuidad Que tenían Que pedían Por supuesto Las disculpas pertinentes Del caso Y tuvieron que bajar Toda esa publicidad Que estaba ya En su sitio web Que estaba también Circulando por redes sociales Y también en otras Campañas impresas Entonces Lo entro Ah, la decisión publicitar A ver A ver Lo entiendo Y ahí le doy la palabra A la Cami Que ya estaba con la palabra Me parece que una cosa Es vender un producto Con ese símbolo A que yo me pare Y quiera decir En el fondo No solamente estoy desfilando Yo en esta alfombra Sino que quiero estar Con la gente efectivamente Que ha sufrido Creo que Hay una diferencia Sí, muy mala decisión Esa No, o sea Un desacierto Y al final Te decepciona también No, parecer una burla Y yo siento Aquí uno Empieza como con lluvia de ideas ¿No? Como que uno se pone creativo Meo publicista Como la clave Que tiene muchos títulos Ahora yo me las doy De publicista también Esos títulos Yo creo que en algún momento En el retail Entiendo que lo hacen Porque tienen cierto Departamento de responsabilidad social Empresarial Que está bien Pero hoy en día Con esta ley de transparencia Que es tan necesaria Para las empresas Para las instituciones Para todo Creo que hay que demostrar las cosas No costaría nada Que como van sacando Campañas por campaña Distintas marcas Campaña por campaña Vayan aportando Con ciertas fundaciones Sin fines de lucro Y vayan cambiándola Y vayan cambiándola Y vayan generando Contenido y tráfico En las redes sociales De fundaciones Que de verdad Lo necesiten Y muchas que posiblemente Ni conocemos Ni sabemos que existen Y que necesitan Ser financiadas con urgencia Y muchas veces Ese tipo de fundaciones Son las que deberían estar Más bien legalizadas Sin tanto trámite Nuestra misma May Santa María Que la queremos mucho Ella está con OICOS ¿No es cierto? En reemplazo un poco Del sistema precario Y pésimo Que tiene el Sename Entonces OICOS Por ejemplo Podría ser una fundación Que podría estar Mucho más potenciada Y o por qué no Financiada De vez en cuando Por un empresariado ¿Tú decís que cada persona Que vaya en la alfombra Vaya representando una... No, lo que yo digo En el caso de la gala Eso era como para terminar El punto del tema De la publicidad Y del retail Que tuvo una muy mala decisión Con el tema De algo similar igual Podríamos Porque yo siento Que cuando las ideas Son buenas Muchas veces Se tienen que copiar En Estados Unidos Bueno, afuera Se hace el Met Gala Que son... No sé si han visto Como... No sé Sara Jessica Parker O Angelina Jolie Qué sé yo Así como... Así como grandes celebridades Con un concepto cada año Van con un concepto cada año Y son trajes Que son bien estrambóticos Y parafernálicos Y ahí cada uno Es una cuesta Vamos todo encapuchado Entonces me parece buenísimo Sí, vamos con la capucha Y aportan con... Mira, podría salir bonito Y aportan con instituciones Sin fines de lucro Y los montos Y todos los dineros Van Van 100% para allá Entonces ahí tú ves Que se reúne Más o menos lo que hay Una gala Con alfombra roja literal Famosos Cámaras Gráficos Medios que están ahí Marcas comprometidas Pero esas lucas van Con un solo destino Que es una fundación Sin fines de lucro Ahora si los famosos Espérate Si los famosos ahora No quieren ir Yo no sé si después Les dicen Oye, van a tener que pagar Menos van a querer ir Y hay algunos que son Oye, Dimondo está ¿Confirmó Dimondo? Pero si no ha confirmado Nadie... Ah, todavía no Ay, sería Es fantástico verlo a Dimondo Dimondo es muy mental Y tal vez O sea, imagínate cómo podría venir O sea, armar algo Que tenga que ver Con la contingencia nacional Hubo una muestra hace poco No me quiero ayudar Es que pasaron las juegas Hace poquito Que ocuparon las capuchas Pero ustedes se ríen de mí Yo lo hablo Me parece que fue Fue otra semana Hace dos semanas En un evento acá en Santiago Lo vi en Glamorama No me acuerdo Que lo revisamos Y era también diseñador Alternativo Digamos, claro Y tenía mucho capucha Y tenía como otro concepto Era el Cosmos Si no me equivoco Me voy a odiar Porque tengo mala memoria Pero creo que ese es el concepto Pero también se ocupó mucho La capucha Oye, y que puede Muy llamativo Y muy bonito Pero eso en el fondo César Es lo que decido yo Ese día Para yo ponerme Yo a lo mejor Mi traje lo quiero hacer Con la capucha Que se yo Y dar un mensaje El tema El tema es ¿Qué es lo que hace La organización? Sí Para no dejar fuera Todo lo que está pasando Para no hacer una noche Que mucha gente dice Oye, la banalidad También es necesario Hagamos una alfomba roja Bien frígola Yo creo que Pero cómo se hace Ese proyecto Ese programa de televisión Sin dejar de lado Yo coincido en un punto Con lo que decía Eduardo Y con lo que también decía Julio César Julio César Es una de las noches Que da más ingresos de lucas Finalmente Equivale a un porcentaje Muy alto De lo que es el Festival de Viña En total 25% El porcentaje O sea, un cuarto De todo lo que es el Festival O sea, el resto de los días Podrían sacar uno de los días Pero no perder la gala Ahora Lo que dice Eduardo Es verdad Hay que tener espacio Para la Quizás para hablar De cosas más banales Es necesario un espacio Mucho más minúsculo Yo coincido con eso también Por eso nos vamos Para la casa nosotros Sí, también Y creo que una buena decisión Del canal Tendrá que ver Que pone en parrilla Y ofrezca algo bueno Al público Si ofrece algo malo Bueno, el público Tendrá que tomar su decisión Punto noticias Se queda en parrilla Desde el próximo año A las 3.30 Buenísimo Yo creo que es un aporte En cuanto a lo que sucede En torno a la gala Yo creo que si efectivamente Todo se hace con pymes No le va a servir A la organización Porque a la organización Lo que le sirve Es que hayan marcas grandes Que pongan lucas ahí Porque, seamos sinceros La mayoría de las pymes En nuestro país Sobreviven en base al crédito Que es algo inexistente Sobreviven en base a un dinero Que no tienen Y por eso existen Porque si todos Fueran empresarios grandes El país sería mucho más distinto No, pero puedes tener Puedes tener las grandes marcas Estas grandes marcas Auspiciando la gala Poniendo justamente su imagen Yo lo que digo es que El código de mensuario Sea la obligación Tienes que venir Tú creerías que una gran marca No voy a decir ninguna Pero tú creerías que una gran marca Se exponga A que todo el discurso Sea contra sus formas de trabajo Contra la explotación Que desarrollan a diario Contra cómo se queda en el país Yo creo que ninguna marca Va a querer hacer eso Sí, pues es que el contrato Acuérdense que Más que solo gala Eso es como la agenda libre Nati De los comerciales Están amarrados Aparecen en la gala Y aparecen en el festival De Viña del Mar También Nati Es un conjunto En el fondo Las marcas que trabajan Con el festival No es que solo sean marcas Para la gala Y ahí, bueno No participo el festival Es como el pacto Hacer la gala Las marcas ya saben A lo que van Saben que se van a enfrentar A un discurso Saben que Las lucas que van a poner Saben el porcentaje altísimo Que también ellos representan Para esta actividad Entonces yo creo que ahí Las marcas deberían ser Quizás un poco más inteligentes Y decir, bueno ¿Saben qué? Parte de estas lucas Capaz las vamos a donar a esto O las pueden donar también A las mismas Y las pueden donar también A las mismas pymes Pero puede haber un cambio Puede haber un vuelco quizás ¿Por qué no? Piensen que un retail Lo que decías recién tú Un retail publica El fin de semana Una publicidad Absolutamente en un lugar Y lo que quieren hacer con eso Por más que no traten de explicar Oye, fue una campaña antigua Efectivamente Fue una campaña Que fue en el contexto Del Día del Niño Ocuparon las mismas fotografías Eso está aprobado Está ahí en las redes sociales Pero lo que quieren hacer ellos Es estar en la onda de Oye, nosotros también Estamos con el movimiento Y esa parada Hoy día no se la compra nadie Pero uno igual sabe Cuáles son las marcas Que a lo mejor Si han estado en una parada social Durante todo el año No solamente por el estallido Y las que no Claro, pero no son las que Tienen más dinero Si hay que ser sincero Uno también lo sabe Pero yo trabajo con una marca Que ha estado durante todo el año Y lleva muchos años Estando con la contingencia Y ha estado En el fondo Apostando por cosas Por cosas nuevas Por cosas que Estamos viviendo Seguro Pero lo que No todas las marcas grandes Están dispuestas Hay muchas marcas Y efectivamente También coincido con la Nati Que darle el derecho También que tiene Nada de construirse Si hicieron algo mal Todas las marcas Son bienvenidas a este canal Claudia Bueno La verdad es que yo creo que Yo tengo la visión Más parecida a lo que Dice César Yo creo que es muy difícil De que hoy La gente vaya a la gala A poner sus lucas De verdad que no Que no es solo gana Que es todo el futuro Mira, hay algo que es real Que haya sido Lo más visto De todos los programas En la televisión chilena No quiere decir Que este año Lo vaya a hacer ¿Tú crees que no, Claudia? Es que sabes que Según lo que hagan Según lo que me presentan Según, no sé Es que Hasta por morbo Lo verían Claudia Yo creo que el rating De este 2020 Va a ser mayor Al de los otros años Bueno, quizás Ojalá Me parecería fantástico Trabajaba en este medio Porque a esa altura No voy a trabajar Ya, pues Ya, pero en el fondo O sea, me parecería fantástico Porque en el fondo Estaría la gente Consumiendo la televisión Y todo lo que Lo que sabemos Este medio Sigue siendo Hasta el día de hoy Lo más visto El medio que llega A todas partes Y la verdad Que a mí me alegraría Mucho que la televisión Y la industria En el fondo Saliera a flote Obvio Pero Siento que Todos los rostros O la gran mayoría Están muy mal evaluados Siento que la gente En vez de estar Poniendo las lucas Las está quitando Las está sacando De los medios De comunicación Entonces O sea Todo puede pasar Sinceramente No podría Evaluar Justamente Lo que va A pasar Antes de verlo Porque Todos los años Anteriores Fueron totalmente Distinto A lo que es Hoy en día El país Sí pero Camila Decía algo Que a mí me parece Que también va a jugar Un rol importante Este 2020 El morbo Yo honestamente Quiero ver la gala Porque me imagino Que más allá De donde la vayan a hacer Va a haber una manifestación Yo quiero ver el primer día Del Festival de Viña del Mar Porque creo que Algo va a pasar Con ese público Claro La obertura ¿Qué van a decir Los artistas Sobre el escenario? ¿Qué van a decir Los animadores? Recordemos que En esta Primera presentación Que hace Martín Cárcamo Con la María Luisa Ellos se mandan Un speech Que no tiene nada Que ver con lo de ahora Obviamente Era como Primera vez juntos Arriba del escenario Que fue bastante excelente Y así dan inicio Que se yo Con un número Espectacular Como siempre Con un show Con un programa de televisión Como lo es El Festival de Viña Ahora también Pues me imagino Los animadores Van a tener Mucho Un poquito No creo que digan Dos palabras Y chau Para nada Creo que Va a estar algo Muy bien pensado Muy bien elaborado Y por cierto Con un mensaje Importante Y por lo mismo Que lo que estamos Conversando Que ama El Festival de Viña Y que son los primeros En comprarlos Y que están a las 12 de la noche Y ese público existe Y ese público está Y ese público El que va a estar Posiblemente Que compró su entrada Y va a ir a la Quinta Vergara Pero hay un público Pero hay un público Que de repente Lo mira con un poco Más de distancia Sobre todo Con lo que estamos Pasando ahora Pero que lo va a mirar Por mucha morbosidad Yo creo que coincides Con el asunto De que el rating Va a tener un sabor Distinto Si yo coincido Con eso Sería bueno Que también la industria Cambiara la forma De medir Porque la forma De medir Sabemos que está obsoleta Estamos todos Dentro del mismo Círculo Que es bastante vicioso Y dañino Y no ayuda al contenido Ahora lo que me parece A mí es que efectivamente Va a haber monorosidad Para ver el Festival de Viña Para ver la gala Lo que vaya a suceder ahí Y es lo que siempre digo Yo más allá De todas las pancartas Que dicen No vean más tele Apaga la tele Porque la tele miente Yo lo que digo Es completamente distinto Hay que ver la televisión Para que tú te des cuenta Si te están mintiendo Cómo te están mintiendo Para que tú te des cuenta Que esto es solo una plataforma Que quienes están aquí Deberías elegirlos Tú al otro lado de la pantalla Y decir Quien está aquí Dándote esta información Que si no te gusta Esta plataforma Tiene que cambiar Porque es efectivo Tienen que cambiar Todas las plataformas Los festivales Las galas Los copihues Todas las plataformas Donde hayan personajes televisivos Van a tener que mutar En algún momento Y para eso El público tiene que consumirlo Y saber Qué le gusta y qué no le gusta Porque hoy en día Hay mucho discurso De decir No veamos toda la tele Porque toda la tele miente Eso no es real tampoco Un gran porcentaje Ha cometido errores Sin duda alguna Sería mentira decir que no Pero querer cambiarla También tiene que ver Con cómo uno la consume Y me parece a mí Que de repente Como decía Camila Hace unos instantes Mucha gente ve desde fuera El festival Que es muy banal Pero no han hecho aportes real No han dicho Sabes qué Como organización de pymes Nos ofrecemos Para hacer todo esto Nosotros vamos a hacer todo Cuando tú ves desde la organización Que no te quieren dar cabida Ahí te das cuenta tú Que efectivamente Estás manipulado de cierta forma Y puedes generar cambio O no puedes generar cambio Y sería muy descabellado Pensar en que El festival de Viña del Mar Nati es un festival A nivel internacional ¿Cierto? Sí En muchos países Sería muy descabellado Que el festival En un mensaje En una señal Hiciera una abertura Con las tesis Que también ha sido Un movimiento de mujeres De Valparaíso Que ha dado la vuelta al mundo No Qué buena pregunta Michael Roll Sabes que yo no lo encontraría Tan descabellado Yo lo encontraría buenísimo Yo también lo encontraría Lo encontraría Bastante Bastante bueno O sea Recordemos que las tesis Han dado la vuelta al mundo Que en muchos países Han replicado Lo que Su performance Lo que ellas quieren transmitir Y comunicar Pero cantada completa Digo yo Perfecto Inicio a final Yo creo que el punto importante Sería si Estarían de acuerdo Parte de la organización Y también ellas De asistir A este programa Que es un programa televisivo El festival de Viña Al fin y al cabo Pero esto Da la vuelta al mundo Esto tiene señal internacional Y a través de eso También se podría Dar a conocer A mí no me parece Tan descabellado Me parece interesante Sería Sería bueno Verlo en el festival Pero no sé No sé De ahí dudo Si más que la comisión Son ellas Las que quisieran ir o no Es que será el contexto Porque hay que recordar Que las tesis Lo dicen también En sus redes sociales Las redes que inventaron Hace poco Ellas mismas comentan Que les inventaron Para que no hubiera tanto Fake news Respecto a ellas Hay muchos DJs Que han ocupado la música Para hacer remix Lo que no está permitido Si esa música no es Para celebrar Yo no sé si el contexto Del festival sea el adecuado Porque esa música No sé siquiera es una Denuncia Y lo que tiene que hacer Es denunciar No sé si el contexto Del festival lo permita Pensando en que Cuando fueron los prisioneros Vamos a borrarnos los años Cuando fueron los prisioneros Fue un tema interno gigante Y como era Jorge González Y Narea Con Miguel Igual Les importó Tres pepinos Hicieron lo que tienen que hacer Porque ellos se debían A su público Con un canal católico 100% Con un canal católico De por medio Pero aún así Ahora No sé si es peor decirlo Pero me refiero Ahora es más complejo Porque hay un canal Que es público En distintos lados Donde todavía Vienen las tesis como Ah las chiquillas Hicieron algo bonito Y quedó ahí Cuando lo que están haciendo Ya constantemente Con los cambios de letras Que están teniendo Estas manifestaciones Son denuncias reales De lo que está sucediendo Entonces yo no sé Si un festival Que se ha encargado Un poco De mantener esa hegemonía Patriarcal Quiera darle espacio A quienes están diciendo Oye toda la estructura Que hacen ustedes Es la estructura Que hoy día nos mata La estructura Que hoy día nos viola La estructura Que hoy día nos deja Sin derechos La estructura Que nos deja abajo De la mesa La estructura Que no nos deja elegir La estructura Donde las mujeres Todavía seguimos siendo floreros Entonces yo no sé Si ellas están dispuestas Y no sé si el festival Lo permitan Claro Yo tampoco sé ojo A mí se me ocurrió Acá a la pasada Pero es como mensaje Sería lindo Que podría entregar El festival Los canales involucrados Me parece que sería 10 puntos Sin ir más lejos Hoy había una nota No me acuerdo De qué mujer Del gobierno Que decía Que el Estado No era un macho violador Claro La ministra La ministra La ministra La ministra La ministra Está muy perdida Bueno por eso Lo quiero recordar Es un poco extraño Su declaración Pero yo encuentro Que con relación A lo que dice la Nati Yo creo Sinceramente Que va a ser el público Que esté presente En la quinta Que va a salir Manifestándose Espontáneamente Espontáneamente En algún minuto De todas maneras No sé cómo En qué día Pero lo siento Así creo que va a ir por ahí Por otro lado El hecho de que Salga al mundo La verdad que No sé si tiene tanto peso Es como cuando hacían El humor Y lo cortaban ¿Se recuerdan? Que salía Claro Que no estaba Y lo sacan Ponían el artista Internacional Porque internacionalmente No entendían El humor De algunos chilenos Pero también Pueden no hacer lo mismo Por ese lado Uno Esa suerte y verdad A lo que quieran hacer En ese momento Pero siento que La manifestación Va a ir Más que nada Por el lado del público Y que Que va a ser algo Potente No me gustaría Verlas a ellas En ese escenario A las tesis A las tesis Las tesis Creo que no No estaría bueno Verlas en ese escenario No, no es un show Claro No Y por otro lado Es como bien lamentable Porque hoy Como bien dices tú César La letra se ha prestado Para todo tipo De cambio He visto cosas Incluso refiriéndose Al aborto Con la letra De las tesis Donde El asesino eres tú Te cambian El aborto Bueno El chaleco reflectante Lo ocupamos los ciclistas Para que no nos atropellen Claro Una manga de Los chalecos Idiotas Que ocupan los chalecos Porque representan otro chile Pero por eso te digo O sea Lamentablemente Creo que las tesis No tienen un control En base a lo que ellas Pudieron hacer No hay como Es que el control ¿Cómo hacemos Para que no le cambie la letra? Es que ojo El control lo tenemos que tener El resto Porque si Hay otros casos En donde a las tesis Le han pedido Cambiar las letras Y ellas si Creo Lo dijeron No me acuerdo en que medio Lo han aceptado En ese caso Pero hay muchas otras Otras aristas Donde la letra Ya se ha prestado Para otras cosas Yo aplaudío mucho Lo que han hecho las tesis Me parecen Me parecen Increíbles La encuentro Grosa Lamentablemente Desde la génesis Desde su creación Es lamentable que exista Pero es una manifestación Una performance Maravillosa Que ha dado vuelta al mundo Y desde ahí Surgió muchos ejemplos Sin embargo Me gustaría verla En la Quinta Vergara A mi no me parece Que sea el espacio Dudaría mucho Que la organización Les diera Ese escenario Primero No se si a ella Le gustaría estar Segundo Creo que Que el hecho De que no le otorguen Ese espacio No significa Que la están invisibilizando Por este estallido social Empezar a hacer Una mezcla De todo Y meter todo A jugar Y sabes que ya No tenemos que mostrar Todo lo social Entonces vamos con No o sea Por favor Igual este festival Tiene una línea editorial Yo me imagino Que se van a hacer cargo De lo social Con un material Aldo visual Con un video Con una manifestación Espontánea del público Que ahí no deberían censurarla Deberían mostrarla Por ejemplo Si empiezan con el canto De las tesis Creo que hay más Opciones Pero no No sé si es como Que deberían abrir El festival De pronto quizás Poner en la pantalla Algún video O estos videos En Francia En Bélgica Obviamente acá En Chile Quizás hacer como Un video contundente Bonito Un poco un resumen De lo que ha pasado Con lo bueno Y con lo malo Me parecería bien Solamente ellas En el fondo Con las tesis Como un mix De todo lo que ha pasado Y que incluyan a las tesis O sea No con todo Dice la camina Sí Más bien Un contenido audiovisual Que se exponga Un resumen Que lo compromete También como sociedad Y recordemos Que por supuesto Que nosotros Hay una señal Esto se transmite Con una cadena Que también Yo siento que ahí también Hay una cosa contractual Que a lo cual Se tendrá que conversar No desconozco Pero me parece bien Como plataforma Ponerle vitrina a eso Cuando Como Mola Ferte Va a los Grammy Y ella en su cuerpo Se escribe tal cosa Es su mensaje Lo que ella quiere mostrar Acá también Es evidente Que tenemos que Visibilizarlo Y aprovechar Esa vestir Para mostrar Lo que queremos hacer Y es Ilógico Desconocer Lo que estamos viviendo Pero otra cosa Es una presentación De la clase Rida de la Quinta Vergara Creo que No No va Ustedes hablaban Del público Que el público Puede reaccionar Espontáneamente La Claudia decía No sé cuándo Pero puede reaccionar Por ahí Quizás A lo mejor En una de esas Por ahí El 24 de febrero Siento que es el día Ideal No estoy dándole una idea A la gente Que va a ese público ¿Por qué? Porque es el día De la noche chilena Es el día De la noche femenina Estamos hablando De que sobre el escenario Va a estar Mola Ferte Va a estar Javiera Contador En el humor Va a estar Francisca Valenzuela También O sea Es como una noche Para tomar Todo este movimiento De denuncia Que están haciendo Las chiquillas de la tele Sí Insisto Yo soy quizás El más crítico A la hora de analizar El Festival de Viña Yo creo que hasta aquí ¿Qué te parece esa noche Hasta ahora Que está confirmado? No debiera No debiera Considerarse que va a empezar A mí me parece Que si el festival Sucede el primer día Hay que ver cómo salen Del primer día Pero estamos en este día En este día El 24 de febrero En el día del 24 Yo creo que tienen que Las mismas artistas Ocupar su plataforma Yo creo que sin duda Ellas van a ser Las que van a llevar En el fondo Entre comillas La batuta de esa noche Y un poco Cómo se van a ocupar Los mensajes Como también Lo decía Camila Seguramente la organización Le hará un texto distinto A los animadores Madoka Lo que tiene que Representar ese día Pero sin duda El último día También va a ser muy importante Está Dani Rosenthal Una mujer que está Más allá que uno esté de acuerdo No con su música Es que está muy cercana Al movimiento feminista Que ha sido reconocida Por las mismas feministas Como uno de sus Representantes potentes Y que sus canciones Tienen un mensaje Súper potente Han tenido una evolución En el tiempo La chiquilla que cantaba En Amango En el bloque de Las Feñas No es la misma Que hoy De Dani Rosenthal Entonces A mí me parece Que eso también Quiere decir mucho Y ella sin duda Va a ocupar también La plataforma Insisto Yo creo que todos los días Más allá de un día puntual Yo creo que todos los días Y lo digo Casi con total seguridad Van a ser incendiarios Para presentarse En el escenario ¿Pero no te parece especial Ese día Por ser noche chilena? Yo creo que el primer día Cuando usted Ricky Martin Sabiendo que Ricky Martin Fue Como se dice popularmente A dar cara a Puerto Rico Para sacar al gobernador Que tenían Porque estaba cometiendo Injusticias Contra su pueblo Es un momento En que el público También va a entender Que Ricky Martin Tiene que decir algo Ricky Martin Lo dijo Y Ricky Martin Habló contra nuestro presidente Porque él dijo Que él no estaba de acuerdo Con lo que estaba haciendo En Chile La violación De los derechos humanos Algo que se conoce A lo largo del globo Menos acá Acá se está negando Entonces él Como ícono internacional Tiene que hacer algo también Ahora Con la fuerza Que lo pueden hacer Las chiquillas chilenas Me parece que puede ser Distinto a lo de Ricky Martin Pero es una Un opinión personal Es que estaba pensando Nuevamente ¿Nuevamente? Sí ¿Dos veces en un programa? Tú sabes que me da Como un chispazo Me da miedo Creo que le tengo Que dar una idea A la gente Del Festival de Viñas Sin barricar la idea No, sin barricar Perfecto Dele la idea No, pero le tengo Que dar una idea Porque Yo por las dudas No sé Digo yo Tendrían que tener Un artista De reemplazo ¿Cómo? ¿Cómo de referma? ¿Por qué? No Ya sé para dónde va Rusia Pero entonces Porque yo estaba pensando Y digo ¿Qué pasa? Porque vi unas declaraciones De la señora Señorita Monlaferte Donde decía Que a ella No la habían notificado Aún Los señores carabineros De Chile Y Por ese motivo Ella no iba a dar Declaraciones Con relación a esto De que va a ser En el fondo Una demanda civil Algo así Que le van a Poner los carabineros Te leo textual lo que dijo ella Ya A mí no se me ha notificado Hasta que no se me notifique formalmente No tengo nada que decir al respecto Acá se está refiriendo Que carabineros Pidió a la fiscalía De que la citaran A declarar Bueno A todo eso Entonces Yo pienso y digo Claro Cuando uno vive en el extranjero A uno le da lo mismo Porque ¿Dónde te van a notificar? Si pasas viajando De un lado para otro Es súper difícil Pero cuando tú vienes a tu país A presentarte un show Yo me pregunto ¿Carabineros podría ir Hasta el festival En esa noche Y llegar ¿No te notifica carabineros? Bueno Quien sea La fiscalía Quien sea No sé Pregunto Por eso digo Y podría generarse un momento No Porque un domicilio Te notifican en un domicilio Que tú tienes que tener Pero puede ser tu domicilio laboral Claro Por eso Pero si no ¿Va a ser el festival de viñas en una noche? Pero si no tienen donde notificarla No sé Digo yo Yo creo que yo iría directamente A notificarla ahí A la Usted le está dando idea a la fiscalía Básicamente hoy día Te puedo asegurar Te puedo asegurar Que la gente de la fiscalía Es mucho más vivita que yo Solamente estoy diciendo algo Que yo creo que podría pasar Entonces yo estoy muy preocupada Porque si este show se va Pero si te notifican No pasa nada No pasa nada Puedes seguir trabajando Te notifican Y no pueden No pueden cortar tus libertades Te avisan que efectivamente Hay un proceso Y te van a llamar a declarar Y dicen ok Cuárdan una fecha Y listo En el fondo es la fecha Que te están enseñando El problema sería Que ella no se presentara Una vez notificada Exactamente Yo estoy más preocupada Por otra cosa Ojo Si es que la citan Eso todavía no es un hecho Estoy más Sí Estoy más preocupada De los anillos de seguridad De Mola Fert ¿Solo de ella o del Festival Internacional? No Porque ella querrá Que la protejan los carabineros Cuando usted La multitud Con la gente Las van Todo eso Que esto No, no Seguro Entra caminando por la quinta Porque como ella es tan chorada Entra caminando No, pero es lo mismo Lo que ella quiere Ay, perdón ¿Qué dice? En el tema de los carabineros Perdón A mí me gusta la gente consecuente Si sos tan vacante Sale a caminar A ver si la gente te va Coincido contigo Pero en el tema de carabineros En el tema de carabineros Es la organización Es la organización La que llega a un acuerdo Tengo entendido Con la tenencia de la zona Y ahí llega un acuerdo Como son las brigadas De acompañamiento Los guardias privados Claro Pero ya dentro del lugar Generalmente hay guardias privadas O sea, yo he estado en el túnel Y no hay carabineros en el túnel Digamos Es distinto Sí Hay una situación Que tenemos que ver Va a ir avanzando Justamente en febrero Veremos qué es lo que sucede Desde nuestras casas Oye Nos vamos a pasar A otro tema de inmediato Porque Claudia Schmidt El día viernes En nuestros hogares El día viernes Se lanzó la papita De que Raquel Argandoña Estaba fuera de las viejas Juliás Intruso buscó más información Todo este fin de semana No solamente tenemos Quienes son parte de esto Ay no, Michael Sino que sabemos Al parecer Cuáles serían los motivos De la baja de Raquel Argandoña Todo eso En el siguiente informe Intrusos O sea, Patricia Maldonado Está trabajando Muy entretenida ¿Ya? En su café con ser Claro Porque luego de tener Que suspender Sus espectáculos A causa del estallido social Y luego de su salida De mucho gusto Y de su programa radial Hoy Pati Maldonado Prepara lo que será Su próximo café con ser Tuve acceso Al guión Para cambiar todo lo relacionado Chau Ya, ¿y qué más? Sí, el nombre del café con ser Oye, ahora igual Le calza Completamente A Patricia Maldonado Porque ella estuvo congelada La que no le calza A Raquel Argandoña Porque nunca estuvo congelada Bueno Tipo Toda la razón ¿Será que al ser Pati La dueña del show Le puso el nombre a su pinta ¿O hay algo más detrás? Bueno, pero sabes que ahí Hay una información también ¿Qué pasó? Porque yo tengo ¿Se pelearon otra vez? No te creas No, no, no sé Si estarán peleadas Pero en el fondo yo sé Que a mí me nombraron El staff que está convocado Y ¿No salía Raquel en la nómina? No te puedo llegar aquí ¿Cómo? A ver qué ¿Cómo, cómo, cómo? Y quiero contarle al público Que Raquel Argandoña No fue convocada Ah, no Es que ahora sí que no estoy entendiendo nada ¿Pero cómo? ¿No se supone que son tan re amigas? No sé, ah No me atrevería a hablar ahí Porque algo debe haber Es muy raro Son muy amigas O quizás Raquel está cansada O no quiere seguir trabajando Yo creo que hay que investigar Un poquito de por qué no está No Es que esta sería una noticia De proporciones en el mundo del espectáculo ¿Se imagina usted Que su mejor amiga La deje fuera de un proyecto En el que vienen trabajando juntas? Bien feo sería, pues Pucha, yo nunca he visto el show Pero a mí me encanta la dupla Pati Maldonado Raquel Argandoña Y son amigas, pues, ¿no? Sí, pues, muchos años No sé por qué la habrá sacado Igual la tía Pati Todas las decisiones que toma Pues lo que la conozco Es súper inteligente O sea Está todo calculado Sí Está todo calculado, sí Pues no sé qué, eh No sé en qué estarán Pero... Ay, me encanta esa dupla Es que, francamente No puedo creer Que Pati y Raquel No hagan el próximo Café Concert juntas ¿Se imagina usted? Entonces ¿No veríamos más rutinas Como estas? ¡No, es que no me logro convencer! ¿Qué creen ustedes que pasó aquí? ¿Será que se acabó la amistad Entre estas icónicas de la televisión? ¿O habrán sido las diferencias sociales Las que impidieron que trabajaran en conjunto Una vez más? Intruso Ya estamos de regreso con esta... Con este encuentro, desencuentro Entre Patricia Maldonado y Raquel Argandoña Es cierto, Claudia Schmidt Que Patricia habría sentido Una especie de deslealtad De parte de Raquel Argandoña Y que por eso habría decidido dejar en pausa Estas relaciones laborales Ileal Mira, la verdad Ileal Traté de informarme sobre eso Y al parecer Sí hubo algo que la incomodó De sobremanera a la Pati Pero no pude llegar concretamente A la génesis A la génesis de esto Tengo confirmadísimo Que la señora Pati Maldonado No vuelve a trabajar con Raquel Argandoña En este café concert Ni en la radio Ni en la radio El próximo año Para mí es muy lamentable Porque a mí esta dupla Me encanta Siempre yo escuchaba la radio Me divertía demasiado No eran temas densos Muy por el contrario Hablaban muchas cosas Con relación a la edad Al sexo A todas las cosas Que uno tiene en lo cotidiano En mujeres de esa edad Alejada de la mía Por supuesto No tan alejada Alejada Ay, qué horror Pero en verdad Algo pasó ¿Te sentía representada por ellos? Es que no Simplemente me divertía Que eso es lo que yo busco Cuando escucho a alguien Yo puedo decir No soy fiel a una emisora Sino que voy Cambiando Y si algo me entretiene Y encuentro que es muy bacán Y me hace reír Bacán Me quedo un rato Ustedes saben Que yo soy una persona Que tiene distintos tipos de humor Obviamente el inglés Es el que más me caracteriza Pero bueno El negro también Ok Humor inglés Pero el negro también Obvio O sea, cierto Ustedes Sí, obvio Entonces De verdad que en la radio Yo me divertía mucho Y cada una independiente En su rol Dentro de los programas En los cuales trabajan También Siempre son personas Que la patí Con un sentido del humor A flor de piel Constantemente La raca Con sus cosas también Y sus historias Y era bueno Ahora Al parecer Habría Existido este quiebre Por una Desubicación Que es lo único Que me llegó Así como De parte de Raquel Argandoni Al parecer Fue Con algo por ahí A mí lo habría tomado así Como algo desubicado Pero también Y más allá De que Patricia Decide sacar a Raquel De este Café con Servi Del programa de la radio Camila ¿Le podría jugar a favor A Raquel Todo esto? El separarse un poco De esta imagen De Patricia Maldonado Sí Lo que pasa Es que por ahí va Yo siento Incluso cuando la Claudia Habla de los roles Que cada uno cumple Por ejemplo En la mañana En los programas Donde pertenecen Yo siento que Quizás ahí está El desencuentro Estoy teorizando nada más Porque Raquel Argandoni Ha cambiado muchísimo Televisivamente hablando Entonces no será Que le sirve mucho más A Raquel Argandoni De antes Para el Café Concert A Patricia Maldonado No será que le gusta Mucho más La Raquel Que se manda Esos comentarios Del tendedero De poner la ropa En las terrazas Que cuando ella vive En Las Condes Encontraba que de noche Se veían como Manhattan Pero de día Era poblacional Quizás esos comentarios Que son bien llamativos Por decirlo Por conceptualizarlo Será que Dejaban Dejaban más consecuencias Llamaban la atención La gente estaba más pendiente Y ahora vemos A Raquel Argandoni Mucho más cercana Al pueblo Más cercana A las quejas A las denuncias Una mujer que debate Contra los políticos Y que está En desacuerdo Que también está en desacuerdo Con este hombre armado Que este gringo Que estuvo disparando Que también consideraba Que también está en desacuerdo Entonces hoy por hoy Estamos viendo Un personaje televisivo Que yo creo jamás En la vida vimos De parte de Raquel Argandoni Nunca Nunca, 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 nunca Siempre fue una mujer Conflictiva Pero desde el lado Del espectáculo De la farándula Una mujer Que ningún hombre La pisoteaba Una madre Muy leona Sacando adelante Sus hijos Una mujer independiente Esa es la Raquel Argandoni Que conocemos Y ahora No digo que no es todo lo otro Pero de todas maneras Y significativamente Está haciendo Lo opuesto A lo que se ha mostrado Entonces yo siento Que ahí Es una sensación Nada más Quizás por ahí Está el desencuentro Porque perdona Patricia Maldonado Símbolo de todo Lo opuesto En la política Historicamente hablando Reconocido por ella Ahora Déjame Actualizar un poco Porque hoy día Como que Raquel Que dijo algo Raquel retrocediste un poquito Raquel retrocedió un poquito En todo eso De entender De empatizar En esta faceta Espera un segundo Estoy alquilo La palabra César En esta faceta Porque hoy día Estaban hablando El caso De este actor Que trabajó En Los Venegas Durante mucho tiempo El personaje de Elvis El guardia En Los Venegas ¿En Los Venegas Con Belarga O Con Be Corta? En Los Venegas Con Be Corta Claudia Schmidt Por supuesto Nadie podría escribir Los Venegas Con Belarga A pesar de los apellidos Y los nombres No tienen reglas Ortográficas Toma casi todo Pero los no escriban Con Be Corta ¿Sabes lo que pasó? Estaban opinando esto Justamente En el En el programa Bienvenido Y Raquel empezó A responsabilizar Al actor Por el alcoholismo Que en el fondo Era solo culpa de él Que no tenía culpa La sociedad Esas cosas E insistía Mientras que le decían Que el alcoholismo Era una enfermedad Y insistía Que no Por lo ramí Le insistía Es una enfermedad El alcoholismo Raquel Raquel Arcandonia no Raquel Arcandonia Era como no Esa es responsabilidad De él La decisión de él Entonces ahí Se empezó a Retrocedió Medio paso ¿Saben quién no Retrocedió Medio paso? ¿Quién? Leonardo Farca Leonardo Farca Que a través De sus redes sociales Dijo Yo me pongo Con dos millones Para creaciones Toñito Natalia Claro que sí Esto se trata De una pyme De dos hermanas En Talca Estas dos hermanas Confeccionan Buzos Particularmente Uniformes escolares Y hace pocos días El pasado 27 de noviembre Su local Donde tenían Su emprendimiento Se incendió Michael Roldán Es ahí cuando Estas hermanas Empiezan a hacer Un llamado A través de redes sociales También al público Que les compraba Frecuentemente Diciéndoles Como no No abandonen ahora Tenemos esta necesidad Hasta que le llega Este mensaje A Leonardo Farca Y es ahí donde Dice textuales En su cuenta De Twitter Mis seguidores Me envían Este video Díganle a esta Gran mujer De Talca Donde le deposito Dos millones Para alivianar Un poco su olor Y que vuelva a emprender Ya que no creo Que su jubilación Sea muy digna Que Dios la bendiga Y a todos los que han Perdido tanto Leonardo Farca Y nada Pues bonito Una vez más Leonardo Farca Ayudando a quienes También necesitan De él Sobre todo Estas hermanas Que como ya lo comentaba Son emprendedoras Ahí en Talca Estamos hablando De Blanca Y Ana Jorquera Con su emprendimiento Creaciones Toñito Vamos a analizar Esta ayuda Este rol De Leonardo Farca Después De una pequeña pausa No te vayas Ya estamos de regreso Muchas gracias Por esperarnos En Intrusos Donde le deposito Dos millones de pesos Es el mensaje Que lanza Leonardo Farca Camila dice En la cuenta de En la cuenta de Camila No En la cuenta de Creaciones Toñito De estas hermanas Blanca y Ana Jorquera ¿Qué te parece Esta actitud De Leonardo Farca Es que no es muy distinto A lo que viene haciendo Sí, no me sorprende Mucho la verdad Insisto Yo creo que está bien Lo de Leonardo Farca Está bien lo que hace Y todo Pero eso es paternalismo Y eso es lo que hay que Erradicar de este país Que una persona Con exceso de recursos Que se lo ha ganado Entiendo Dentro de la legalidad Y está todo bien ¿El chorreo? Lo del chorreo no suma No le suma a nadie Entonces sería Sería mucho mejor Que las personas Que lamentablemente Perdieron su emprendimiento El Estado responda Que es lo que debiera suceder Porque ellos le están dando Tributo al Estado Obvio, le pagan al Estado Y Leonardo Más allá de cómo consiga su dinero Que le sobra o no le sobra Lo saca de su bolsillo Y lo hace Y en el fondo Le está haciendo al Estado Un favor Y eso está muy mal Y eso no debiera seguirse Y eso es lo que Leonardo Siempre ha dicho Que el Estado también Debiese hacerse cargo Lo he escuchado Reiterado Él lo sabe Él lo sabe Le mandamos un abrazo A Creaciones Toñito Chau, chau Chau, chau 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 Chau